Noticiero Benevisión sumó a un nuevo reconocimiento. La Policía Municipal de Sucre, a propósito de su vigésimo tercer aniversario, reconoció la labor de quienes han contribuido a fortalecer la imagen de la institución, entre ellos Noticiero Benevisión, a través de nuestro compañero Gustavo Gómez Morón. El alcalde de Sucre, Carlos Socariz, y el director de la Policía Municipal, Manuel Furelos, entregaron los reconocimientos a los trabajadores de los medios por colaborar en la difusión de las actividades que realiza la institución en materia de seguridad. Quiero agradecer este reconocimiento que nos compromete cada día más a seguir adelante, a llevar la información que nuestra audiencia requiere y, por supuesto, los vecinos del área metropolitana de Caracas. Así que, muchísimas gracias. No ha sido solamente un trabajo de nosotros, sino de un conjunto de institutos, de entes que han contribuido a todo este trabajo que se ha desarrollado en estos 23 años y menos podíamos nosotros de reconocer el trabajo que los periodistas, por lo menos de lo de suceso, día a día, con nosotros, pues, nos apoyan. Durante este acto también fueron condecorados funcionarios policiales y el personal administrativo de la Policía Municipal de Sucre por sus años de servicios.